¡Vamos! 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 ...y el chino está en dos años... ...y todos los años de finales. ¿Vamos con la AEL? ¡Vamos, está en general! ¡Vamos, una gran lina! ¡Vamos con la primera vez! ¿Vamos con la AEL? ¡Vamos con la AEL! 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 no, todavía no, no, no. Pero si estuvimos en Europa, yo voy a ser agradecido. ¿Era sería la 3ª? ¿No creemos que el ganamiento de los mayores? Tenemos una buena команción, pero ya tenemos 5 años en el ganamiento, hay que perder, tenemos la mejor situación. ¡Caulio!